X-24 Noticias. Flash informativo. Para X-24 Noticias, bueno, el acontecimiento de último momento es que el intendente de la ciudad, José Orellana, ha decidido suspender todos los eventos públicos, entre ellos el del Día de la Madre, que se iba a realizar mañana, y está a consideración la fiesta nacional de la empanada. ¿Por qué motivo? Bueno, detectaron algunos casos de la cepa delta, y gracias a la rapidez de todas las decisiones que se tomó tanto desde el municipio como del área de salud de la provincia de Tucumán, hoy se están haciendo testeos de manera gratuita aquí en el complejo Malvinas Argentinas. Ha concurrido mucha gente desde toda la mañana, desde que empezó el operativo, toda la gente del Ciprosa y el área de salud también de Famaillá y del hospital y de la Casa del Diabético, están en un esfuerzo mancomunado por hacer la mayor cantidad de testeos gratuitos para toda la gente que haya tenido contactos estrechos o que tenga síntomas, como una manera de prevenir y estar acorde a la circunstancia que estamos viviendo. Esta es la situación y estos son los testimonios que pudimos recabar en esta jornada, aquí en esta zona de testeos gratuitos para la gente. Estamos haciendo detección de asintomáticos con respecto a las nuevas apariciones, como saben todos, de la aparición de la cepa delta, acá en la ciudad de Famaillá. Bien, bueno, nosotros acá lo importante es que la gente asista acá a la institución y le podamos hacer la muestra de un hisopado para poder saber si están sintomáticos o asintomáticos. Todos pueden venir, toda la familia, inclusive le podemos hacer a todos, no es limitado como en el hospital a veces, directamente es masivo. Estamos haciendo una campaña masiva, digamos de búsqueda masiva. En realidad no se determina la variante en sí acá, sino que le hacemos primero un antígeno, luego se le hace, si se le da positivo, se le hace un PCR time y se manda para que después, desde ahí se haga la determinación genómica, digamos, del virus. Cuando esa persona se da positivo, se le da el tratamiento de ibermetrina para esa persona y para los contactos, digamos, estrechos que serían a toda la familia. Y de ahí se le comienza a hacer el seguimiento. Esa persona se tiene que aislar 14 días ahora. En estos momentos el ministerio ha determinado 14 días de aislamiento y se le hace un seguimiento por telemedicina. Es muy importante para toda la comunidad, por favor, que se coloquen las vacunas, que completen el esquema de vacunación y sobre todo en estos momentos ya, en estos momentos en Famayá, el aislamiento, aislarlo, no salir si no es necesario, lavado de manos, alcohol al 70% permanentemente, permanecer con el barbijo, mantener la distancia, el distanciamiento social es muy importante. Se han suspendido todas las actividades para poder ver si frenamos en 14 días, no continuemos, digamos, contagiándonos todos, digamos así, en todo el departamento. Bien, vine acá al complejo con mi hijo para que se haga un testeo rápido sobre el tema este de la pandemia, por lo que están pasando muchas cosas y para asegurarme que él esté bien de su salud. Me parece muy bien, digamos, que el municipio ponga a disposición de la gente para que toda la gente se pueda venir a hacerse un testeo rápido para informarse y saber que está bien sobre el tema de la salud. A mi hijo le dio negativo, gracias a Dios. Me parece muy bien que hayan restringido todo eso, exclusivamente los boliches, los bailes, todos los eventos donde haya multitud de gente, ¿me entiendes?, para el contagio. Lo veo muy bien, lo veo muy bien que el intendente haya traído esto acá para allá y que sea gratuito para todas las personas en general. Gracias. 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 Gracias.